Hola, hola, ¿cómo están? Sí, extrañándolos mucho con este verano y bueno, tanto que decir de tantos temas, pero hoy le vamos a dedicar esta cápsula a Carlos Alcaraz Garfia. ¿Quién es Carlos Alcaraz? Pues este marciano, ah no, no es marciano, es murciano, ¿verdad? Que es de Murcia, pero digo marciano porque parece de Marte, es impresionante lo que está haciendo este chavo de 20 años tan solo. Fíjense, es vigentemente el campeón del abierto a Estados Unidos, cuando lo fue era el segundo del mundo y tenía 19 años. De ahí el campeonato de Wimbledon que todos vimos que ya lo convierte en el primero del mundo. Se hizo profesional en el 2018 y hoy es el número uno del ranking ATP más joven de la historia. Vive en Villena donde lo entrena Juan Carlos Ferrero, que es un ex número uno. Su papá, para hacer un poquito de historia, era director de una escuela de tenis en la Real Sociedad, Club de Campo de Murcia, y por allá de los 11, 10, se decidió por el tenis. No crean que acabó una carrera ni nada. A los 14 empezó a viajar, en el 2019 ya despuntaba en torneos nacionales e internacionales y claramente no podía hacer las dos cosas, lo cual es lamentable eventualmente, pero es la realidad. Es tanto lo que exige un atleta de alto rendimiento. Bueno, les decía, solo estudió hasta bachillerato y bueno, ya, dice, me dedico al tenis. A él le gustaba también muchísimo el fútbol, pero sintió que tenía muchísimas más posibilidades para el tenis. Así que tuvo una muy buena decisión y un momento de duda que imagino fue asesorado por su familia, básicamente, a esa corta edad. Hay un video que se volvió viral, que los invito a que vean, que está jugando cuando tenía 14 años con Holger Ruhn. Y bueno, es increíble verle la cara que tiene de bebé, todavía como con granitos, literal, a los 14 años. Y ya le ves una destreza increíble. Por el otro lado, entre sus hobbies le gustaba hacer rompecabezas. Pero fíjense, los rompecabezas, por ejemplo, hacerlos es un tema de inteligencia. Es un tema de observación, es un tema de paciencia, es un tema de ir poco a poco y que todo encaje. Y entonces a mí me encaja propiamente muy bien lo que le está pasando a este chavo. Es, dicen, sencillo. Ustedes ven, yo veo, cada vez que hago un reportaje, de verdad, leo y veo muchas cosas. Por eso me lleva tiempo y quisiera meter más. Pero ustedes merecen todo mi respeto, todo mi tiempo de investigación. Y que lo que diga, aunque sea poco, sea certero. Así que, bueno, pues se dicen de él que es muy sencillo, ubicado. Y para ser un ser ubicado, tienes que ser un ser bien educado. Fíjense lo que estoy comentando. Bueno, a mí me parece que va de la mano, sin duda. No puedes ser sencillo sin ser ubicado. Y no puedes ser ubicado sin ser bien educado. Y él creo que lo es y lo ha logrado muy bien. Es un joven que lo describe su entrenador como humilde, familiar, tranquilo, que en la competición la lleva adentro, que es muy dinámico, que le gusta ir para adelante. Y él mismo, Carlos, dice que no tiene, por ejemplo, un patrón de juego. Es como muy, va viendo cómo se pone la cosa, ¿no? Bueno, entrena mucho, va muy rápido, hay que decirlo. Y su entrenador, que es físico y un poco mental, porque todos tienen que tener como un entrenador mental, además de psicólogo, ¿eh? Luego hablamos de la parte psicológica que lo entrena ahí en ese sentido una mujer. Pero su entrenador, digamos, dice, es importante que tenga fuerza muscular más que masa muscular. Fíjense qué interesante. Más fuerza y más velocidad. Eso es lo que dice su entrenador terapeuta muscular, ¿no? Repito porque me parece valiosísimo. Y también ahí hay videos donde lo está entrenando físicamente y le jala el brazo y para arriba y para abajo. Y dice, algunos llegan aquí, de verdad, con necesidad de mucho trabajo. Y él llegó como un poquito liga, ¿no? Él ya traía como esta, pues esta cosa tan afortunada. Luego, Big Three. ¿Por qué no hablar de los mejores tres? O los que eran los mejores tres. Simplemente por edad, bueno, pues ya. Rafa Nadal, que le preguntan de los tres a Carlos y dice, bueno, para mí Rafa tiene la actitud, la ambición, bueno, además es también español y además tiene con todos los números de Roland Garros que ha ganado, que creo que son 22 o no sé cuántos, más los Grand Slams, pues lo admira muchísimo, ¿no? Jokovic, bueno, lo ve como el súper completo. Y de Federer dice, amo su agresividad, se la admiro, su limpieza y los golpes que tira, ¿no? También le gusta el golf, decíamos el fútbol y el golf. El fútbol, decíamos, pues admitió que Messi para él, porque le hicieron en, me parece, Argentina una entrevista y le preguntan de Messi, que me llamó mucho la atención porque le preguntaron más de fútbol que de golf, de tenis, pero bueno. Y entonces él decía, bueno, lo que más le admiro a Messi es tantos años en el primer lugar, ¿no? De ídolo, y es verdad, es que eso es lo que tiene Messi. Digo, es decir, vamos, es un virtuoso, pero muchos lo han sido, pero permanece y permanece y crece de edad y sigue permaneciendo, ¿no? Y entonces le preguntan, bueno, entonces para ti quién sería el Messi del tenis, y él dice Roger Federer, por su talento y por la facilidad de juego que tiene. Entonces entre los tres, como que Federer es su gallo, ¿no? Y luego le hacen una entrevista a Jokovic, hace declaraciones que me parecen interesantes mencionar cuando le gana Wimbledon, que todos lo vimos y que fue un partido tremendamente largo, pero Jokovic dice que no me parece muy sencillito, ¿eh? En mi opinión. El invacunable, como yo le llamo, bueno, ¿por qué por aquello del COVID, no? Pero, bueno, reaccionó diciendo, tiene una gran capacidad de reacción, tiene unas habilidades defensivas increíbles, han jugado ellos solo tres veces, y que le gustaría jugar con el US Open, diciendo, bueno, pues el primero y el segundo lugar, ¿no? Él ya se dice el segundo lugar, bueno, de algún modo lo es, y dice, bueno, me parece que es un ejemplo el partido que tuvimos con el uno y el dos, con cinco horas y cinco sets, y que también además sorprendió mucho, o a él por lo menos, que se había adaptado muy bien al pasto. Ellos le llaman la hierba, pero bueno, están hablando de pasto, ¿no? Ya que no suele ganar Carlos en esto, en el pasto, ¿no? En arcilla, en otros materiales. Y como lo ve, como un smoothie, yo puse smoothie la palabra porque me parece como esta cosa, como esta fusión, este licuadito, entre Federer, Nadal y el mismo Jokovic, ¿no? O Jokovic, como lo quieran decir, y que nunca había jugado con alguien con, o sea, con esa habilidad para adaptarse en todas las superficies. Me parecen interesantes porque son declaraciones de Jokovic, y la verdad, pues no es cualquier tipo tampoco, ¿verdad? Hay que decirlo, el invacunable, como yo lo menciono. Bueno, el año pasado le hicieron una entrevista que también me eché completa, donde le hacen preguntas, algunas no me parecieron tan inteligentes o atinadas, pero rescaté de ahí, creo lo mejor. Y le preguntan, tenía 19 entonces, ¿no? Y le preguntan con quién le gustaría jugar más, ¿no? Y tranquilamente él respondió, para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Fíjense qué buena respuesta y qué ubicada para su edad. Hablemos de que fue el año pasado. O sea, entre 19 y 20, es un bebé. Bueno, le preguntan, ¿te consideras un elegido? Y él ríe así como, ¿de qué está hablando este brother, no? Digo, le dicen, por ser el número uno más grande de la historia a tu edad. Y él contesta también súper tranquilo, ubicado. Dice, a mí no me han regalado nada. Ha sido por el trabajo tan arduo que he hecho. No ha sido un camino de rosas. Ha habido momentos muy malos, pero es lo que he trabajado. Es decir, él se siente orgulloso del resultado que tiene por el trabajo que ha logrado. Le preguntan, ¿tienes mental coach? O sea, alguien que te ayude. Y evidentemente, todos los deportistas alto nivel, decíamos, de rendimiento, pues necesitan quien los ubique. Porque hay muchos factores. Estar en el ojo del horcanto del tiempo, en el foco. Más si le agregas el factor edad. Que eres muy joven para manejar la fama, para manejar el piso, para manejar el no desvelarte, no irte con los cuates, en estar en un tema ahí de mucha disciplina, el cumplir, el comprometerte y no tirar la toalla. En fin, son muchas cosas que le agrega a la juventud en negativo, la verdad. Bueno, y él dice que tiene una psicóloga, decíamos, desde el principio una mujer, desde el 2019, que es muy pro, que se llama Isabel Valadez. Y que, bueno, que ella es una de las personas causantes para que él sea hoy el primero del mundo. Fíjense qué lindo que le agradece así a la psicóloga, ¿no? Porque dice que el tenis es tan exigente que semana tras semana, pues la presión es tremenda, ¿no? Por lo que le decía. Porque los ojos todos están sobre ti, ¿no? Y que ella le aconseja, que le da herramientas para pista, para cómo afrontar fuera y no adentro de la cancha, para no agobiarse. Literalmente lo que le da son herramientas psicológicas, que él puede aplicar con inteligencia y sensibilidad en los momentos de duda, en los momentos donde está en el mero mole, como decimos. Luego le preguntan sobre las rutinas, ¿y qué rutina tienes? ¿y qué haces antes de jugar? Y ya saben, preguntas que luego son bastante, perdón, estúpidas, en mi opinión. Y bueno, todos somos libres como periodistas de preguntar lo que queramos. Y él muy tolerante lo sentí, porque yo creo que esto, le haces esa pregunta a los 40 y yo creo que se levanta y se va, pero bueno. Él dice que las ha ido fortaleciendo, pero que como tal no son rutinas, que él las ve más como manías, ¿no? Que por ejemplo mencionaba, pues cosas que hace naturalmente, digo, no hago nada raro, ¿no? Antes de los partidos, caliento, como cualquier deportista, que puede escuchar música, que por ejemplo sí le gustan las botellas de agua en orden, que es como una manía. Le gusta botar las pelotas cinco veces, pero pues esto es como muy del tenista. Que por ejemplo es muy importante para él comerse primero la barrita y después el plátano. Y dice, pero bueno, son manías, no son rutinas. Entonces, bueno, me parece muy tierna sus contestaciones y muy netas, como diríamos, ¿no? Y luego, por ejemplo, él dice, yo pienso en dar lo mejor, gane o no gane, ¿no? Que no le interesa, digamos, la política, le preguntan sobre política y dice, mira, estoy poco al tanto, pero pues orgulloso de ser murciano y español. Creo que es lo único que tiene que tener claro. Y a su edad, pues no, no, no debe tener mucho tiempo que si el PSOE o el no PSOE o... Claramente no. Simplemente por su edad y por su condición de deportista de alto rendimiento. Cuando no está entrenando, está comiendo o está durmiendo o... Y el poco tiempo que tiene libre, como lo pasa, ¿no? Y entonces le preguntan justamente, hablando de esto, un día fuera del tenis, ¿cómo es? Dice, pues a mí me gusta la playa. En alguna ocasión me gusta estar con mis amigos tranquilo, dice. Me siento muy bien estando en una casa, disfrutando y platicando con cinco amigos. O sea, un chavo normal. No dice que le gusta nada extraño, ni nada fuera de serie, ni nada bueno. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de él porque va a haber mucho, mucho que hablar de él. Porque tiene una combinación sumamente interesante entre la preparación, la capacidad con la que ya nació, este apoyo tan centrado familiar e insisto un poco en el concepto este de la ubicación junto a la educación. ¿Qué te ubica? Lo que te educa. ¿Y quién te educa? Pues la familia, ¿no? Ya después ya eres harina de otro costal. Bueno, y para finalizar yo decía, bueno, el tenista marciano, como yo le diría de cariño, el tenista marciano, no, el murciano, pero para mí es como marciano porque de verdad parece de Marte con todo lo que está logrando a su corta edad. ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Y qué enfocado debes de ser para no distraerte ni con las niñas, ni con los cuates, ni con la copita, ni con el antrito de moda, ni con el coche del año, ni con? De verdad, o sea, es muy joven. Tiene que tener un grandísimo apoyo de coach, como dicen, de entrenador, de familia, la cabeza concentrada, los objetivos claros que es difícil a los 20 años. Saber lo que uno quiere toma años. Todos los adultos lo sabemos y cada año cambian sus prioridades, pero él tiene muy claro lo que quiere ser. El entrenador de Rafa Nadal propiamente, ¿eh? Declaró hace poco. Dijo, ojalá Alcaraz nos deje ganar algo en el 2024. Fíjense el respeto que ya le tienen, porque además parece ser que es el último año de Rafa en activo, ¿eh? Entonces es un año importante el 24. Otra cosa reciente dijo, después de ganar Wimbledon, bueno, yo les comentaría, participó en una cosa que se llama Copa Hoffman 2023. Que dicho sea de paso, lo que yo quiero comentar de esta copa, porque no le fue tan bien necesariamente, aunque sí, pero no, pero sí. Bueno, me encanta esta combinación porque juegan desde un hombre con una mujer, que lo vivió de alguna manera, más la parte individual femenina, más masculina y además uno de dobles mixtos, ¿no? Entonces esto me parece que da una gran apertura al deporte en sí y me encanta. Y ahora él manifiesta que sueña con ir a los Juegos Olímpicos, París 2024, que dice que es su sueño llegar ahí, que llegar a los Juegos Olímpicos es uno de sus grandes sueños y que quisiera ganar dobles con Rafa Nadal, así. Que por cierto, Rafa Nadal pues se está recuperando, entendemos, de la pierna izquierda de ahí, de un tema en el ilíaco, pero bueno, pues está listo para regresar en cuanto pueda, como les decía yo, para el año entrante y para jugar con él, ¿no? Con nuestro marciano favorito. Y bueno, falta exactamente un año para que se den los Juegos Olímpicos, exactamente por ahí del 26 de julio, más menos, que es viernes, va a ser la inauguración y bueno, pues finalmente llegar a ese día, ¿no? Y ojalá y por supuesto estoy segura que va a estar ahí nuestro marciano favorito. Y bueno, y otra cosa, por ejemplo, un experto de coaching, fíjense lo más, español, dice que Alcaraz tiene los aspectos psicológicos para mantener el liderazgo mundial del tenis y llegar a ser un mito. Recordar que un deporte dominado por tres grandes durante décadas, repetimos, Federer, Nadal y Djokovic, o Djokovic, no es cualquier cosa, son jugadores expertos, aún jóvenes, aún activos, además competitivos, capaces, de reto, pero los tres están calladitos, me veo bien bonito, ¿eh? Están viendo un talento, un arrojo y una personalidad increíble en Carlos Alcaraz García. Y bueno, la personalidad y los valores y el apoyo familiar también se menciona muchísimo, porque repetimos, imagínense nada más, ¿quién te hace no perder el piso? Pues tu familia, tu primer círculo, el más directo, sobre todo a esa edad, acaba de cumplir 20 años, es un enano, marciano, maravilloso. Así que hay que respetarlo mucho, yo desde aquí un aplauso por estas generaciones que están logrando cosas increíbles a tan cortas edades, sin embargo, pagando facturas, porque también no pueden vivir la vida normal de un joven. Y por el otro lado, un grandísimo aplauso a los padres, que deciden ser padres y no managers, porque de esa manera apoyan, nutren, orientan y además los jalan como si fueran un globo al piso y lo amarran, para que Amando pierda los pies en la tierra. O sea que muy bien por su familia también, creo que va muy bien. Y bueno, pues Alcaraz, como dicen los expertos, no yo, llega a cada bola, doblega a sus rivales y además pone paralelos imposibles de responder. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo y próximamente hablaremos más de este éxito irrefutable de los jóvenes que vienen pegando muy duro. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más Claudia Comparte Contigo.